Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a Teletica. Hoy vamos a tener la charla de Pablo Hernández, se llama Artes, Pacismos y Otras Actualidades. Y les voy a leer una pequeña biografía de Pablo. Pablo Hernández es profesor titular de Estética y de Filosofía del Arte, la Cultura y la Imagen en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. En el 2010 estuvo su doctorado en la Universidad de Houston en Alemania, una investigación sobre las relaciones entre imágenes y palabras en las artes visuales contemporáneas norteamericanas. Y hoy pues voy a hacer un comentario en relación a la exposición actualmente en Teletica, Hombres entre las ruinas. Y bueno, el sonido de fondo es como contextualiza un poco la situación. Ok, bueno, primero que nada, buenas noches a todos y a todas. Lo que quiero agradecerle a Dominique y al Espacio de Teorética por la invitación, por darme la oportunidad de venir a conversar con ustedes un poco sobre eso, sobre las relaciones entre arte y política en términos más generales, un poco más específicos entre arte y fascismo. Y agradecerles también a ustedes por su presencia y de antemano por la paciencia también. Yo voy mostrando una serie de imágenes a las cuales no me voy a referir en específico, o tal vez sí, depende de mí. Así que, bueno, la primera imagen es esta imagen que es un collage del artista alemán, y ahí está John Herfield, Herfield es un pseudónimo, que lleva por título Guerra y Cadáveres, la última esperanza de los ricos. Voy a iniciar con una advertencia, no voy a anunciar acá ninguna proposición, ninguna frase que pretenda darle a ustedes herramientas para interpretar mejor o de manera más adecuada la exposición Hombres entre las ruinas, o las obras de arte que allí se exponen y se montan. Mi pretensión, más general, si es que no puede ser descrita de esa manera como una pretensión, es investigar con ustedes algunas relaciones posibles entre diferentes maneras de ver las artes en relación con los fascismos, y de las implicaciones que esto tendría con cómo hacerlas actuales, a través de una exposición y un montaje como el que nos ofrece Teorética acá. El referente de esta charla no es la verdad, ni la fijación de ningún sentido o significado, quizá tan solo como una especie de simulación lingüística, como un como sí, porque el lenguaje nos impone esas fórmulas y nos impone su gramática. La pretensión en realidad central, o el referente de esta charla más bien, es la singularidad que el pensamiento puede mostrar a través de mi propia singularidad y la de mi discurso. El texto que presenta esta actividad, que se tituló por Facebook y por el sitio web de Teorética, indica literalmente lo que me interesa venir a hacer acá en este momento. No se trata de una reflexión acabada sobre lo que esta exposición es, o ha sido, incluso lo que será, mis poderes no llegan a tanto. Tampoco se trata de una crítica en el sentido profesional del término, porque no es un lugar que me corresponde y que creo que me podría corresponder en este paisaje cultural de San José. Para eso, ustedes saben, ya hay personajes menos aburridos que yo. Se trata de una, se trata más bien de una coincidencia, digamos, una coincidencia virtuosa, que puede al menos ponernos en contacto y en comunicación. A mí que vengo de, y que trabajo en la universidad, y a lo que Teorética representa en ese mismo paisaje cultural. Esa coincidencia es que resulta que, conversando con Dominique, directora de Teorética, Dominique Ratón, y con Inti Guerrero, curador de esta misma institución, y de la exposición, Obras entre las Ruinas, nos dimos cuenta de que estábamos compartiendo algunas inquietudes, ellos a través de la producción y gestión de la exposición, y yo en un curso que doy en la Escuela de Filosofía, en la Universidad de Costa Rica de Filosofía del Arte, que dedico a las relaciones entre arte y política, y más específicamente a la relevancia filosófica de estas relaciones en contextos de revolución, dictadura, colonialismo y fascismo. Es mi sensación, nos están acercando. Ese es el punto de partida de esta pequeña charla, de esta actividad que venimos a compartir ahora. Tenemos que mover despacio, mover de lugar, con todas las implicaciones que esto conlleva, algunas de las reflexiones que yo desarrollo en ese curso sobre la relación entre arte y fascismo, y lo que esta relación implica en términos más generales, para una aproximación filosófica a las relaciones entre arte y política. Dicho tal y como lo hace el texto de presentación, nuestra idea central, que es central solo en la medida en que nos permite iniciar un movimiento centrífugo, que nos lleve a otras ideas y que nos aleje de ellas, tanto centro estático, por medio del movimiento, la idea central es que con los fascismos históricos de la Europa en principios del siglo XX, que es un punto de partida concreto y a mí me parece ineludible cuando uno va a discutir sobre el fascismo, desde estas experiencias históricas, las relaciones entre arte y política, llegan a convertirse en un tema que ya no se reduce a dos esquemas previos, a dos esquemas, digamos, simples, que era por un lado el esquema del compromiso, el esquema explícito, el compromiso explícito de los autores y artistas con determinados partidos, las preguntas de qué lado estamos, con quién nos aliamos, qué líderes vamos a seguir, qué dogmas no estamos dispuestos a desobedecer o a cuestionar, contra quiénes vamos a hacer la guerra, qué signos y símbolos voy a compartir y a hacer míos parte de mí, de mi imagen, incluso hasta de mi cuerpo, ese era un esquema. Y el otro esquema sería, que yo llamo el de la vulgaridad de la reducción de lo artístico, la propaganda de un determinado estado, y poder. En este otro esquema, el arte está vinculado más bien con la movilización de masas, se trata del arte funcionando al servicio de la maquinaria del poder que busca una homogénea y coherente respuesta a nosotros, frente a las condiciones de representación que se nos han impuesto, y esto hay ejemplos en toda la historia del arte, desde esa estela que es famosísima, digamos, la estela de Nazanbrín, en Asiria, del arte asirio, y otros ejemplos más cercanos, o lejanos, recuerdo como ustedes se sienten. La cuestión es que, la idea es, que estos dos esquemas, que curiosamente pueden ser aplicados a, pueden ser aplicados a diferentes sistemas políticos, y a diferentes contextos históricos, no necesariamente de derecha, pueden ser también aplicados a la izquierda, el del compromiso, y digamos, el de la propaganda. Esta charla pretende explorar algunos de los problemas, que a partir de los fascismos, hacen más compleja, que a partir de esos dos esquemas, esa relación entre arte y política. Y sería importante, digamos, luego, yo espero que eso lo hagamos más bien entre todos, abrir la discusión a las formas, en que la exposición, hombres entre las ruinas, y algunas de las obras allí montadas, y expuestas, abordan y hacen actuales, los problemas que provienen de las relaciones, entre arte y fascismo. Y esto digo, quizás por razones de tiempo, incluso lo vayamos a tener que hacer, más bien dialogando, lo cual más bien me alegra. Como en cualquier signo, como en cualquier símbolo, como en cualquier representación, incluso como en cualquier palabra, o en cualquier color, también en cualquier exposición de arte, y en cualquier propuesta curatorial, la búsqueda de la referencia, es la apertura de un conflicto inacabable. Ponernos a discutir, sobre el supuesto de corrección, de las referencias, y de su adecuación unívoca, eso lleva a un conflicto, a mí me parece triste, débil, vulgar, viciosamente circular. Es la apertura de una discrepancia, de una disputa, y de una discusión, de una de las formas, quizás más absurdas, y alejadas del pensamiento del conflicto. Finalmente, porque se trata de un pseudo-conflicto, tan patético como podría ser, una balacera, en el parqueo de un supermercado, a causa, de una interpretación sesgada, de a quien se puede referenciar, como sujeto del derecho, de parquear en un determinado sitio, como me cuentan, que parece suceder en Moravia, en el Price Smart, o la explosión de violencia, por un precio asombroso, en otro supermercado. La interpretación es otra cosa, es más bien el paso del signo, de la imagen, de la palabra, de la representación, de la representación, a la persona, o a las personas, puede ser también a los personajes, a las máscaras, o a los cuerpos, que interpretan, que llevan a cabo la interpretación, y se afinca allí, para cambiar de domicilio. Es una ilusión, es un como si, otra vez, un juego del lenguaje, el que nos hace ver, que seguimos hablando, de los objetos, de los referentes, o de los signos, o símbolos, cuando en realidad, no lo estamos haciendo, o ya no lo estamos haciendo. Este cambio de domicilio, implica, en muchos casos, en los casos, en los casos, en que se trata, de algo realmente interesante, para el pensamiento, de un completo cambio, de mundo, de vida, o de forma, de la conciencia. No es una simple discrepancia, la interpretación, no es un simple problema, de referencias, y de significados, y esto a propósito, ustedes saben, de las cadenas de correos, que han aparecido por ahí, no es una mera disputa, de autoridades, y competencias de saber. Cuando aparentemente, estamos discutiendo, sobre el referente, de determinados signos, representaciones, palabras, e imágenes, y sobre la adecuación, o inadecuación, de la relación de referencia, entre ellos, y sus sentidos, objetos, o significados, en realidad, estamos discutiendo, sobre asuntos, mucho más serios, y densos, estamos discutiendo, en primer lugar, en realidad, sobre nuestras, singulares formas, de estar, y de ser, en el mundo, estamos discutiendo, en segundo lugar, sobre nuestras, ya no tan singulares, formas de creer, y de opinar, de conciencia, y de falsa conciencia, que toman lugar, cuando hablamos, de las ideologías, de las cuales, en algunos casos, somos, en esos momentos, meros medios. En tercer lugar, en realidad, estamos hablando, sobre las condiciones, materiales, ideológicas, supra, e infra, homo, o hetero, estructurales, que hacen posible, lo decible, es decir, lo que decimos, pero también, los lugares, desde donde, lo decimos. Y finalmente, en cuarto lugar, también, en realidad, de lo que estamos hablando, sobre nuestras, configuraciones de deseo, como quisiéramos, ser, como quisiéramos, ser vistos, como quisiéramos, ser escuchados, como quisiéramos, ser aniquilados, abordados, y obedecidos. Si no estamos dispuestos, a aceptar este hecho, es mejor, que no nos dediquemos, al arte, ni al pensamiento. Es mejor, quizás, que nos dediquemos, a la comunicación, colectiva, de entretenimiento, a la publicidad, al comentario deportivo, a la religiosidad, institucionalizada, o a las actuales, forman mutantes, del fascismo, tanto en cuanto a ideología, como en tanto que sensibilidad. Esta, esta advertencia, inicial, es ya, como ven, la definición, de las relaciones, entre arte y política, o por lo menos, las relaciones, entre arte y política, que a mí me parece, me deberían de interesar, a la filosofía, que no se reduce, a un problema, de significados, o de correcciones, sino, a un sistema, de los lenguajes, de la vida, del mundo, y de la conciencia, en relación con las personas, y con lo que las diversas formas, de poder hacen, de ellas, y de las posibilidades, que el pensamiento, puede generar, para sacudirnos, si no quieren decir, directamente, emanciparnos. Como ven, nos sucede, lo que suele suceder, con estas charlas, con el discurso filosófico, que en el fondo, son precoces, o somos precoces, y ya podríamos, terminar acá. Estas dimensiones, que he mencionado, son las dimensiones, que están siempre, implicadas, en este juicio, de la interpretación, y en este juego, de las relaciones, entre arte y política, pero vamos a avanzar, un poquito, vamos a darle vueltas, a esa responsabilidad, o a esa ética, que en el fondo, son una política, de la interpretación, y de lo que podríamos, hacer con los signos, los símbolos, las representaciones, y las imágenes, más allá, de discutir, sus referencias, o de basar, nuestras discusiones, en la referencia. Y también, esto, todo esto, tiene que ver, con la, con algo, a lo que quiero referirme, más adelante, la legitimidad, de afilar, nuestra acción cultural, en el mundo del arte, y fuera de él, con esas cinco dimensiones, inapelables, aunque evadidas, de nuestro mundo, nuestra vida, nuestro sistema, nuestros lenguajes, y nuestro deseo. Estas cinco condiciones, relaciones de la interpretación, asumidas como un gesto ético, político, son también, una base posible, para pensar las relaciones, entre arte y política, en la medida, en que ya, no sólo, las obras de arte, las instituciones del arte, sino también, las actividades, que se gestan, dentro de ese sector, campo, o mundo, entrelazan, no sólo, un proceso semiótico, que nos lanza, al problema, de los significados, y las estrategias, para producirlo, sino también, al universo del sentido, y de las personas, que los enuncian, que los encarnan, y que los ponen, en circulación. Así, tenemos la concepción, de un sujeto, como un mundo, como el proceso, por el cual, su continua constitución, o la lucha, de su constitución, como tal, como sujeto, implica un lugar, de enunciación, y posibilidades, de acción, con sentido. Tenemos una determinada, concepción, de la vida, y de lo que significa vivir, o de lo que vivir, implica, en términos éticos, y políticos. Tenemos un sistema, que produce determinadas, determinaciones, y sobredeterminaciones, para ese sujeto, para esos mundos, y esas vidas. Tenemos lenguajes, que abren y cierran, y que se abren, y se cierran, en las posibilidades, de lo decible, de lo imaginable, de lo representable, de lo visible. y tenemos, nuestro deseo, de que es preferible, decir poco, porque, eso es, es, quien se deja poco, o nada decir. Paso entonces, de esa primera, advertencia. Como cualquier persona, se puede imaginar, las relaciones, entre arte y política, son muchísimas, y además, pueden ser abordadas, desde múltiples puntos, de vista, y de análisis. Históricamente, institucionalmente, sociológicamente, etc. Filosóficamente, hablando, o desde el punto de vista, de la filosofía del arte, y la estética, la relación, entre arte y política, no se establece, como una relación, que mantiene sus términos, como elementos, preestablecidos. Es decir, lo que entendemos, por arte, cambia, en su relación, con la política, y en su contacto, con la política, o con el concepto, meramente, de la política, y con lo que consideramos, lo político. Pero también, lo que consideramos, política, y lo que consideramos, político, cambia, en su relación, con lo artístico, y con el arte, y en esa medida, es que afirmamos, y enfatizamos, la importancia, de pensar estas relaciones, porque nos pueden presentar, nuevas dimensiones, nuevas formas, de lo político, y de la política, del arte, y de lo artístico, que si no los abordamos, desde la relación, no saldrían a flote, ni nos enseñarían tanto. Por otro lado, también, debemos aceptar, que esta relación, es constante, la relación entre arte, y política, desde las matrices, materialistas, marxistas, de estudio del arte, de estudio del arte, sabemos que no hay separación, entre sociedad, cultura, sistema político, sistema económico, de producción, y sabemos también, que esa relación, se puede abordar, en el diagnóstico, a nivel del diagnóstico, y análisis crítico, es decir, en la medida, en que estas relaciones, responden, a una necesidad, de reproducción, del sistema imperante, se puede abordar, también, desde una interpretación, dialéctica, de la historia, en la medida, en que el arte, y la política, establecen relaciones, que forman parte, del sistema de producción, y de producción, en el sistema, y también, se puede abordar, en el hecho mismo, en que el arte, puede entrar, a formar parte, de un proyecto político, revolucionario, que buscaría, ya no la incorporación, en la producción, o en la reproducción, sino más bien, en la revolución, si partimos, de ese esquema, materialista, de producción, reproducción, y revolución, podemos pensar, cuáles son los esquemas, o vamos a intentar pensar, cuáles son los esquemas, o modelos, por los que se ha desarrollado, la relación arte, y política, en la historia, que podemos ver, en la historia, de las relaciones, entre arte, y política, primero, uno podría pensar, en una primera forma, de relación, que es, cuando, lo podríamos llamar, influencias de control, legítimas, o legítimas, cuando las instancias, políticas, ejecutan, control, influencia, sobre el arte, sobre su formación, y sobre sus instituciones, el ejemplo clásico, de esto, es la censura, luego podemos imaginar, un segundo modelo, que podría ser, el de los efectos, e intervenciones, intencionales, de las obras de arte, en la política, en este otro modelo, el artista, toma, una importancia, casi preponderante, respecto de la obra, pues se suele transferir, a las obras de arte, el alcance, de las tomas de partido, y compromisos políticos, intencionales, del artista, acá, esto es muy interesante, se dan dos supuestos, dos supuestos, importantes, en primer lugar, esta idea, supone, o este modelo, supone, la negación, de la objetividad, y de la neutralidad, política, del arte, ningún arte, es políticamente, neutral, ni objetivo, y por lo tanto, el problema, de los niveles, de conciencia, intención, y responsabilidad, del alcance político, de las obras de arte, se modifica, gracias a este supuesto, en segundo lugar, hay otro supuesto, aquí interesante también, que es el de la conversión, de lo político, en sustancia, del arte, es decir, el supuesto, de que, el supuesto que afirma, que es posible, una objetivación estética, de lo político, en la obra de arte, y esto, pues, este supuesto, se lastrae, digamos, a partir de estos supuestos, y de este modelo, es que se ha desarrollado, lo que comúnmente, se conoce como partidismo, o compromiso, en el arte, que de diversas matrices, marxistas, de estudio estético, genera una serie, de puntos polémicos, y discusiones, muy importantes, e interesantes, pero que no podemos presentar acá, porque nos desviaría, de nuestro interés, de las particularidades, de la relación, entre arte y fascismo, como tercer modelo, podemos pensar, en el empleo, en el uso del arte, para desarrollar, una función política, en él, para eso, lo que conocemos, como mundo, de la política, no sólo toma el arte, para darle una función, política, que incluso podría, no haber tenido antes, o totalmente independiente, de la intención del artista, y del lugar de la obra, en las tradiciones estéticas, o en la historia del arte, sino que, y este es un punto, de discusión, también muy importante, para la filosofía, el uso y empleo, no sólo se desarrolla, o tiene un alcance, en un cambio, de función, de la obra de arte, sino que puede alterar, el significado, de la obra de arte, alterándolo, cambiándolo, y trastornándolo, y eso, digamos, acaba con la idea, esta, de que la obra de arte, por supuesto, está cerrada, esta operación, está basada, en un supuesto, y es, el supuesto, de la apertura, de la obra, el de la obra de arte, como una obra abierta, sujeta a interpretaciones, y a usos, que pueden darle, diferentes funciones, y diferentes significados, en este supuesto, se encuentra también, al mismo tiempo, la misma posibilidad, de algo tan raro, como la comisaría, o la curaduría, si la obra de arte, estuviera cerrada, pues, serían pocas, las posibilidades, que tendría, un artista, o, eh, un artista, una persona, de hacer ese trabajo, y finalmente, el cuarto modelo, que yo podría aquí, rápidamente, esquematizar, de la relación entre arte y política, y que creo, que esto puede ser, lo que nos lleve, de una vez, a nuestro tema, de la relación, entre arte y fascismo, tenemos, el caso, de que no solo, es posible, que el arte, se politice, que como veíamos, en el segundo modelo, la obra de arte, se conciba, como una intervención, política, intencional, o como veíamos, en el tercer modelo, la obra de arte, se use, políticamente, por parte de otros, sino que es posible, un modelo, en el que la política, desarrolla estrategias, y monta, estrategias, y procedimientos, elabora producciones, y materialidades, mediaciones, y montajes, estéticos, este proceso, que se conoce, se conoce, como el proceso, de estetización, de la política, como contraparte, en una relación, dialéctica, con la politización, del arte, y esto proviene, de un pensador, alemán, que es judío, alemán, que se llama, Walter Benjamin, que es, escribió, durante los años, 20 y 30, del siglo XX, esta otra idea, está fuertemente, relacionada, con la aparición, del fascismo, en Europa, y con otros, cambios culturales, económicos, sociales, propios, de esas, justamente, de esas, de esas décadas, voy a referir un poco, a Walter Benjamin, este filósofo, judío, alemán, que me sirve ahora, de punto de partida, para las, siguientes reflexiones, consideraba, que su época, debía ser explicada, en relación, con el pensamiento, con la reflexión, sobre los hilos, que conectan, las variaciones, de la historia, él pensaba, que los cambios, culturales, políticos, económicos, de las primeras, décadas, del siglo XX, por ejemplo, la aparición, del predominio, de la reproducción, industrial, en el sistema, del capitalismo, los cambios, en la arquitectura, y topografía, de la ciudad, en función, de nuevas formas, de consumo, y exposición, de mercancías, la aparición, del cine, pero también, la exaltación, de la guerra, el voluntarismo, asociado, al nacionalismo, y el conservadurismo, para él, todas estas cosas, no tenían, una base común, única, sino, que entre ellas, o ellas mismas, componen, estos cambios, un tejido, que marca, lo que era su época, y que producen, la sensibilidad, de lo actual, y que se construyen, ellos más bien, como base, para el despliegue, de nuevas prácticas, de nuevas formas, de mediación, creación, comunicación, sensibilidad, y de reflexión, Benjamin, consideraba, que la modernidad, había alcanzado, un punto determinado, en el cambio, de siglo, del 19 al 20, y que ese cambio, había instaurado, como dominantes, algunos principios, del modernismo, mucha gente, de esa generación, muchos pensaron, que como parte, de estos cambios, el sistema democrático, se inscribía, como el correspondiente, modelo de organización, de la comunidad, del estado, y del gobierno, es decir, que los cambios, culturales, económicos, y políticos, confluían, hacia, el sistema democrático, por ejemplo, parte de las reflexiones, más optimistas, en Alemania, en Alemania, de entreguerras, lo que se conoce, como la República, de Weimar, iban en esa dirección, luego de la primera, guerra mundial, y por supuesto, también, luego, de la influencia, inmediata, en Europa, de la revolución rusa, entre otros, muchos elementos, que se conjugaron, allí, como una especie, de fervor, hacia el sistema, democrático, sobre todo, parlamentarista, pero hay, en esa misma generación, y Benjamin, forma parte, de este otro grupo, una serie, de pensadores, filosóficos, pero también, sociólogos, historiadores, psicólogos, y teóricos del arte, por ejemplo, que en diferente grado, y de diferente forma, alertan, sobre esta ecuación, y sobre el carácter, mecánico, de su funcionamiento, es decir, sobre si los cambios, pueden indicar, efectivamente, una inequívoca coherencia, entre, el sistema democrático, y los cambios culturales, económicos, de esta época, a mí me interesa, que nos concentremos, en un punto, que es, esta alerta, que es, que esta alerta, indica, que hay que analizar, con mayor detenimiento, incluso, en mayor grado, de detalle, esto es parte, fundamental, de la filosofía, por ejemplo, de Benjamin, ir al detalle, cómo los cambios, que se expresan, en la cultura material, en cómo los seres humanos, nos rodeamos, y nos relacionamos, con objetos, no son exclusivos, de la economía, y de la lógica mecánica, de producción, la aparición, de nuevas mercancías, las nuevas formas, de exponer, y ofrecer, estas mercancías, así como, las nuevas prácticas, que a través de ellas, se instalan, en la vida cotidiana, no están solamente, vinculadas, con la lógica mecánica, de la producción, sino que también, están ligadas, a cambios, en la sensibilidad, o en las sensibilidades, es desde este punto, que la aparición, de otro tipo, por ejemplo, que son tipos de cosas, que estudiaba Benjamin, otro tipo de juguetes, Benjamin tenía una colección, fascinante de juguetes, esta aparición, de otro tipo de juguetes, de otras formas, de entretenimiento, la aparición, de las vitrinas, de lo que es llamada, los pasajes, o las galerías, los antecedentes, de nuestros centros, comerciales, no deben ser vinculados, solamente con el modelo, industrial, que los ha producido, sino con los rasgos, que en otras esferas, se expresa, como sensibilidad imperante, Benjamin pensaba, que antes de una esperanzadora, él pensaba ingenua, relación, entre estos cambios, y el sistema democrático, parlamentarista, en realidad, en la vida cotidiana, y en el conjunto de Europa, se expresaba, un vínculo, más bien, entre el principio, industrial, de la reproducción, y la exaltación de la guerra, el voluntarismo irreflexivo, el racismo, la intolerancia, y la necesidad, de instaurar, en todos los niveles de la vida, una lógica del desecho, y de la destrucción, de la ruina, de la ciudad, de la catástrofe, para darle lugar, a lo nuevo, y a la nueva moda. La cultura, y esto es una de las consecuencias, de esta idea, de Benjamin, la cultura, que es entendida, como un archivo, como un enorme archivo, tal y como la comprendía Benjamin, pero también tal y como la comprendía, Abby Barbur, por ejemplo, como historiador del arte, y otros personajes de la época, tal como la concibe, todavía hoy en día, el filósofo contemporáneo, Boris Groes, la cultura, como un archivo, se desarrolla, en un sistema, se desarrolla, entonces, en un sistema, que incentiva, la continua reproducción, y la producción en serie, y su correspondiente aceleración, de la moda, y del imperio de lo nuevo. La cultura, entendida como archivo, bajo estas nuevas condiciones, no puede corresponder, con su antigua naturaleza, de conservación, y registro total, don Benjamin analiza, como ya uno no puede pensar, seguir pensando la cultura, como un archivo, que pretende, que pretende, conservar, y registrarlo, todo, ya no puede, la cultura, tendrá que adaptarse, entonces, también, a los criterios, de destrucción, de ruina, y de desecho, que le imponen, aquel ritmo, y aquella lógica, pero, no solo la cultura, debe adaptarse, a esas condiciones, y a esta especie, de principio, sino también, la manera, y el sentido, que se le va a dar, a la organización, de la comunidad, o de la sociedad, incluso, el socialismo, debe adaptarse, a estos cambios, y proponerse, como un socialismo, nacionalista, conservador, y expansivo, un nacional socialismo, habría, entonces, una correspondencia, no entre, el sistema democrático, el cambio cultural, y el cambio económico, sino, entre fascismo, y reproducción, entre fascismo, cultura, y economía, en las primeras dos décadas, o tres décadas, cuatro décadas, y ahí podemos seguir, del siglo XX, las fases, y combatimiento, que funda Mussolini, en marzo de 1919, donde proviene la palabra, fascismo, fascismo, y que invocan, el viejo sentido, de la palabra latina, facies, que se usaba, para, se usaba, para referirse, a una especie, de ícono, de la unión, la alianza, y de la alianza, a través de la imagen, de un manojo, o haz, de palitos, o de pajas, que se unían, para formar, una especie, de, de hacha, intentan, dar cuerpo, a la necesidad, de unión, y alianza, para la conservación, de normas, y valores, lo que nosotros llamamos, los conservadores, para la renovación, de normas, y valores, en contextos nuevos, de conflicto, con otras normas, y valores amenazantes, lo que llamamos, reaccionarios, y basados, en criterios, de superioridad, incuestionables, lo que llamamos, autoritarios, se oponían, estos grupos, fascistas, de fascistas originales, al modo, de producción, industrial, se oponían, a la aceleración, de la vida, y de los ciclos, de producción, y consumo, se oponían, a la cultura, del desecho, y de la reproducción, se oponían, a la cultura, de la homogeneidad, y el entretenimiento, no, una vez, que en 1922, Mussolini, llega al poder, que conserva, hasta 1943, se instala, en Italia, un sistema, de gobierno, basado, en esos mismos, tres principios, conservadurismo, reaccionario, y autoritario, y que se autodefine, se identifica, y se describe a sí mismo, en esos términos, como ejes, para reunir, a la derecha radical, y para instaurarse, luego, como sistema, además, totalitario, y nacionalista, es en este punto, que fascismo, también, nombra, una época, en Europa, y no solo, un sistema, o un modo, de gobierno, y es, la época, que va entre 1918, y 1945, según los especialistas, y que sirve, para referirse, a los regímenes, de gobierno, identificables, con estas características, y con procesos, y proyectos, específicos, fáciles de ver, por ejemplo, en el nacionalsocialismo, alemán, en el fascismo, italiano, en los sublevados, españoles, que instauran, finalmente, el régimen franquista, también, la pregunta, entonces, es, ¿qué hicieron, los fascistas? Pues, ustedes quieren, ¿qué hacen, los fascistas? Los fascistas, y prefiero usar, la fórmula, en presente, aun cuando, esté describiendo, más bien, a los fascistas europeos, de principios del siglo XX, de modo, que ya vamos a ver, que vamos a producir, una especie, de aproximación anacrónica, y por lo tanto, actual, a este fenómeno, decía, entonces, es que los fascistas, les gusta, bueno, no voy a decir, los fascistas, instalan prácticas, no sé si les gusta, la verdad, los fascistas, instalan prácticas, muy concretas, de terrorismo callejero, oigan todo esto, que intentan, amedrentar, a la mayoría, de la población, con amenazas concretas, o imaginadas, de las cuales, hay que protegerse, con la unión, y la alianza, piensan también, que esa unión, y la alianza, conforman, una sola hacha, una especie, y hacha, una especie, de arma, o de ejército, informal, y una estructura, de sociabilidad, sociabilidad, paramilitar, los fascistas, encuentran, en el nacionalismo, la invocación, más clara, y la interpelación, más sencilla, para generar, un sentido, de pertenencia, y una cohesión, social, que justifique, la univosidad, y la homogeneidad, del conjunto social, y la firmeza, del poder, que reconocen, como propio, y legítimo, desde sus propios parámetros, esto suena, muy familiar, en medio, de esto, los fascistas, exaltan, la guerra, porque ven en ella, la afirmación extrema, de la voluntad, de poder, que se expresa, entonces, como, el poder, de aniquilar, a los otros, podría ser, de apresarlos, también, de silenciarlos, o de condenarlos, a esta exaltación, de la guerra, se suma, una exaltación, también, de la acción directa, como principio, de formación, creadora, esta idea, de la acción directa, no la puede ver, en personajes, tan disímiles, como George Sorrell, por ejemplo, socialista, de la época, o en los futuristas, también, el paso inmediato, a la acción, sobre la reflexión, o sobre un momento, analítico detenido, también, los fascistas, adoptan un principio, que guía, un principio, de guía, que va vinculado, con un culto, a la personalidad, del líder, o caudillo, a quien, entonces, se le ceden, las fuerzas, represivas del Estado, en una estructura, jerárquica, de dirección, los fascistas, no creen, en la lucha, de clases, no creen, por lo menos, en la lucha, de clases, como base, de una configuración, de fuerzas, para la transformación, social, y más bien, promueven, contrarrestar, la lucha, de clases, con la estricta, organización, unitaria, de trabajadores, y empleadores, de modo, que el ascenso, social, quede cancelado, o incluso, no visualizado, como una necesidad, como una posibilidad, social, son casi, solidaristas, para todo esto, los fascistas, hacen leyes, producen órdenes normativos, que acompañan, estas acciones, y estos planes, leyes, de concentración, de poder, leyes, de prohibición, de otros partidos, leyes, de restricción, de los derechos civiles, leyes, de restricción, de la libertad de prensa, y expresión, leyes, en general, restrictivas, en su mayoría, como las leyes, de nuestro último gobierno, y cuando no, el último no, esperemos, y cuando no son restrictivas, estas leyes, cuando no son restrictivas, lo que amplían, es el poder, de las fuerzas represivas, del Estado, o la formación, de milicias informales, o la legitimación, de la penalización, del disenso, cuando no directamente, la legalización, del asesinato político, ya ven, que cuando uno hace, esta lista, no se decide, no se puede decidir, entre hablar, entre hablar en pasado, o en presente, volvamos al tema, de la relación, que esto podría tener, con el ángel, resulta que, a los fascistas, les encantan, los espectáculos, espectáculos, ojalá masivos, en los que la propaganda, de masas, se mezclen, con la puesta en escena, indiferenciadamente, propaganda, publicidad, puesta en escena, y espectáculo, indiferenciados, para esto, bueno, les recomiendo, en la exposición, estuvo, verdad, la vieron, la de Triunfo de la Voluntad, de Leni Riefenstahl, o, Olimpia, también, de Leni Riefenstahl, que es la directora, de cine, de las producciones, del Tercer Reich, alemán, pero, les recomiendo, que no vean, en contraposición, con el acorazado, Potemkin, de Sergei, Einstein, en términos de coreografía, y montaje, es muy bonito, ver esas dos películas, este, y, evaluar, las diferencias, de coreografía, de montaje, de linealidad, de los puntos de vista, este es un ejercicio, que hacemos en, es propaganda, en mis clases, y que siempre arroja, nuevas cuestiones, pero dicen, los que, según actores, como Benjamin, en esta, en esta, particular afición, por los espectáculos, se muestra, no solo la necesidad, de cohesión, y de pertenencia, que esta ideología, requiere, para alcanzar, sostener, y ejercer el poder, voy a decirlo, con una palabra, que ahora les gusta mucho, a los demócratas, necesitan ese consenso, si no se muestra, un proceso profundo, vamos a ver, según autores, como Benjamin, en esta particular afición, por los espectáculos, se muestra, no solo la necesidad, de cohesión, y de pertenencia, que esta ideología, requiere, para alcanzar, y sostener, y ejercer el poder, sino también se muestra, un proceso profundo, de estetización, de la política, como les decía hace un rato, la estetización, de la política, no implica ya, la simple cooptación, la simple cooptación, del arte, en forma de propaganda, o el ejercicio, de la censura, sino, el procedimiento mismo, por el cual, la política, se hace espectáculo, y acto estético, se hace puesta, en escena, y estilo, cuando esto sucede, se confirma entonces, que hay una coherencia, que debe ser explicada, entre el fascismo, y las condiciones, que hacen, posible, también, las nuevas mercancías, y formas de consumo, los nuevos espacios, públicos, y comerciales, la aparición del cine, la reproductibilidad técnica, el voluntarismo, el fin de la cultura, como colección, de bienes limitados, y su inicio, como dispensario, de estilos, pero también, es necesario, explicar, como se produce, también, la incoherencia, esto no es todo negro, o blanco, hay que explicar, como se produce, también, la incoherencia, como es posible, producir, en esas condiciones, disidencia, frente a esas relaciones, como es posible, producir oposición, ante las determinaciones, y como producir, resistencia activa, por parte, del mundo del arte, y de la producción, cultural y simbólica, es decir, que alternativas, deja, esa relación, entre fascismo, cultura material, y sistema, y sistema, digamos, de producción, o modo de producción, por ejemplo, en este contexto, es que se produce, uno de los problemas, que luego atravesarán, y esto lo vamos a mostrar, en este, el arte del siglo XX, hasta nuestros días, vamos a ver, un condicional, si parece haber, una continuidad, entre el fascismo, y ciertas formas, de la cultura, y de la producción, y si el fascismo, se apropia, para él, el ámbito, de la política, el ámbito, de la estética, del espectáculo, de la puesta en escena, de la propaganda, de masas, del acto, cuantitativo, masivo, del arte, y de las formas, simbólicas, y estéticas, entonces, ¿qué les queda, a los artistas, para poder ejercer, un papel político, de resistencia, oposición, o revolución? Si esos lenguajes, por decirlo de alguna manera, están ya, cooptados, por el fascismo, en el esquema, que parece dibujarse, con las ideas, de Benjamin, lo que se produce, es una paradoja, para el arte, del futuro, es decir, para el arte, del presente, para combatir, la ideología, el arte, y la sensibilidad, fascista, y la estetización, de la política, que acompaña, al fascismo, no se puede, o no puedo, acudir, a los valores, estéticos, masivos, no puedo apelar, a las herramientas, y formas, de los lenguajes, simples, directos, mariqueos, y fáciles, de la propaganda, y del nacionalismo, pero, si recurro, a lenguajes, complejos, demandantes, de altas competencias, para su comprensión, e interpretación, indirectos, irónicos, variables, entonces, me voy a ver, restringido, a impactar, una élite, que no reproducirá, el acto revolucionario, de mi arte, más allá, del mundo propio, de la vanguardia, de la experimentación, de lo alternativo, esa es la paradoja, que Benjamin, digamos, intenta mostrar, el fascismo, le presenta, un reto al arte, un reto crucial, un reto, que finalmente, define, en mucho, como, las discusiones, que hubo, sobre, sobre las relaciones, entre arte y política, durante todo el siglo XX, y todavía hoy, si los fascistas, logran, estetizar, la política, lo hacen, a través de lenguajes, que funcionan, masivamente, que son fáciles, de, 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 enganchar, digamos, con la masa, si el artista, utiliza lenguajes, de, o formas, de ese tipo, estaría, digamos, sucumbiendo, ante las, convencionales, dentro de ese sistema, de producir, relaciones simbólicas, y relaciones de representación, por lo tanto, digamos, estaría, sería, mucho más sensible, de ser cooptado, verdad, con esos lenguajes, entonces, le queda la alternativa, de experimentar, con lenguajes, mucho más complejos, menos masivos, con menos impacto, cuantitativo, digamos, menos, entre comillas, populares, y si hace eso, impacta en una élite, que no va a reproducir, digamos, el gesto revolucional, entonces, en esa disyuntiva, se encuentra, se encuentra esa relación, entre arte y política, a partir de, de la experiencia, justamente, que impone, que impone, el fascismo, si quiero combatir, la ideología, que acompaña, y que se ha apropiado, por ejemplo, de la figura, de la negrita, de los ángeles, cubriéndola, con un condón, frente a la catedral, no puedo esperar, que un grupo amplio, de la población, tome conciencia, del problema político, que implica, y que se lance, a apoyar mi arte, yo no puedo esperar, convencer, a una amplia mayoría, de combatir, el nacionalismo, costarricense, simplemente, quemando públicamente, la bandera nacional, o el pabellón, no basta, romper una cruz gamada, o tacharla, digamos, una esvástica, no basta, o simplemente, esperar, que estos actos, sean interpretados, mayoritariamente, como actos reflexivos, críticos, y parte de una retórica, política, bien articulada, esta es una foto, que dice, malísima, de una, de una bandera original, que esta bandera, y este, este símbolo, era el símbolo, de la unión, de las izquierdas, en Alemania, y de los grupos, que empezaron a combatir, de primera entrada, las milicias nacionalsocialistas, cuando todavía, digamos, Hitler no había tomado el poder, y ni siquiera, se había expandido demasiado, el nacionalsocialismo, como ideología, pero ya tenían grupos milicianos, digamos, que andaban, este, aterrorizando en las calles, y se formaron grupos, de la unión, de los partidos de izquierda, tradicionales, que ya habían en Alemania, con esta bandera, para, para contrarrestar, digamos, que este símbolo, es el, el que intentaba ser el símbolo, de la antítesis, digamos, de la, de la cruz gamada, o de la, de la espástica, y esos grupos, digamos, fueron las primeras, víctimas del nacionalsocialismo, los primeros, fueron apresados, fueron sistemáticamente exterminados, las relaciones entre arte y política, durante el siglo XX, y hasta nuestros días, han sido visualizadas, como un problema central, crucial, y determinante, justamente, desde este punto, de partidas, son fotogramas, del video, que está en la exposición, de, ese nombre, si me cuesta, Svart Mayer, ¿cómo es Svart? Svart Mayer, ¿ah? Svart Mayer, Svart Mayer, como gesto político del arte, el que el artista tome partido, y se manifieste como parte de alguno de los bandos enfrentados socialmente, y se tatúe al che, o lo que quiera, ni tampoco basta una resistencia terca, dentro del círculo de los funcionarios públicos culturales, es necesario vérselas con el problema de la política, de los propios lenguajes, de los propios medios, con las estéticas del montaje, no de la toma de partidos, sino como dice George Didier-Bermann, de las tomas de posición, que es diferente a la toma de partido, y con ellas, de las diferencias de competencias que implica, y de impacto cuantitativo, los mecanismos culturales vigentes hoy, en día, en mucho, siguen estando enmarcados por este dilema, y esta paradoja, la producción del arte contemporáneo, se la sigue viendo, y eso lo podemos discutir ahora con los artistas que están aquí presentes, que sería muy interesante, la producción del arte contemporáneo, se la sigue viendo de cara con él, con él, con esta paradoja, con este dilema, también, y desarrolla diferentes estrategias, para resolver un impacto político, negociando con éxito, con mayor o menor éxito, las convenciones mediales vigentes, y los juegos de dominación y poder, que sobre ellas pesan, acudir al contenido de la obra, para marcarla políticamente, ya no es suficiente, las estrategias de cooptación, son muy eficaces, evadiendo la mera manifestación, de la intención, o compromiso del artista, que la creó, acudir solo, a la experimentación formal, parece condenar al arte, a la discusión entre expertos, y a la incomprensión, del ciudadano promedio, y por lo tanto, a un impacto político, que puede solo relativamente, ser entendido como efectivo, no digo que no hay alternativas, ni que ninguna de ellas funcione, hombres entre las ruinas, nos expone una buena muestra, de estrategias diversas, de enfrentarse a este dilema, un dilema que yo creo, que tiene su origen, en la relación entre arte, y fascismo, en las primeras décadas, del siglo XX, habría que pensar entonces, las condiciones, que han hecho, nuestra propia época, como lo hizo, digamos Benjamin, y el grupo de pensadores, que yo personifique en él, y como en ella, nuevos elementos, y nuevas formas, de la producción, del consumo, de la sensibilidad, de la cultura material, y de la sociabilidad, nos relanzan la pregunta, por las relaciones, entre arte y política, desde este punto de vista, la exposición, de hombres entre las ruinas, ensaya, múltiples niveles simultáneos, una especie de visión, caleidoscópica, o quizás, mejor estratificada, ¿cómo se llama esa pasta, con lo que se hace la postería, que es como, muchas hojitas, milomas, hojaldre, Benjamin usaba, la imagen del hojaldre, tenía una, no se decidía, para entender, el movimiento del tiempo, histórico, entre la imagen del hojaldre, o la imagen del strudel, era un apasionado, de la repostería, se imaginaba, el ángel que está en Berlín, la Sigmund Soe, la columna de la victoria, se la imaginaba de niño, como un queque, como un enorme queque, eso está en Berlín, cerca del 1900, que es un texto de él, recordando su infancia, y reconstruyendo su infancia, en Berlín, Hombres entre la ruina, nos expone una buena muestra, de estrategias diversas, de enfrentarse a este dilema, un dilema que yo creo, que tiene su origen, en la relación entre artifascismo, esta exposición, ensaya múltiples niveles simultáneos, una especie de visión, carioscopia, o estratificada, de coincidencias, de encuentros, y desencuentros, se trata de una exposición, algo confusa, eso lo reconozco, por eso mismo, por esta característica misma, a nivel de su lectura lineal, y de su coherencia lineal, pero se trata al mismo tiempo, de una exposición muy clara, a la hora de mostrarnos, el montaje complejo, y hasta dialéctico, que implica, abordar estos problemas, sin caer en soluciones fáciles, o mesiánicas, y mesiánicas, si acaso nos parece, esa fue mi primera impresión, que en esta exposición, nacionalismo se confunde con fascismo, racismo parece identificarse, con misoginia, y con homofobia, que xenofobia, antisemitismo, y patriotismo, parecen equivalentes, es quizás porque así, nos lo parecen también, fuera de las cuatro paredes, de una galería, es quizás porque así, nos lo parecen, en nuestras discusiones, y nuestros medios de comunicación, es quizás porque así, nos lo parecen, en nuestras propias conductas, y discursos, en esa medida, el valor político, de la exposición, me parece justificado, al producir, no un consenso, ese viejo consenso, ni una transparencia, referencial de su montaje, más allá de las paredes, de la galería, sino más bien, un disenso, que afecta, los marcos, por los que pensamos, ordinariamente, las relaciones, entre arte y político, quiero cerrar, quiero cerrar, retomando el tema, de la interpretación, de la responsabilidad, que implica, toda interpretación, en la medida, en que es ella misma, un gesto, o un acto, ético, político, al inicio de esta exposición, hacía una advertencia, de que para entrar, en el mundo del arte, y del pensamiento, debemos asumir, el que cuando discutimos, o discrepamos, de que cuando compartimos, interpretaciones, sobre obras, sobre exposiciones, sobre signos, símbolos, o representaciones, nos relacionamos, no solamente, con las referencias, sino fundamentalmente, con personas, con mundos, con vidas, con lenguajes, con sistemas, y con deseos, toda interpretación, y toda estrategia, de interpretación, es a su vez, una forma, de intervención, a eso, es a lo que me refiero, toda estrategia, de interpretación, en una intervención, es una intervención, en el lenguaje, correspondiente, pero que no debe ser, reducida a aspectos, formales, sino pensada, de tal forma, que una intervención, formal, no sea simplemente, formal, sino que sea, también una intervención, política, en esa medida, podemos entender, la pluralidad, ilimitada, de referentes, que podría tener, la expresión, arte revolucionario, frente a la imperante, vinculación, de las imágenes, y las palabras, en nuestra actualidad, con mutaciones, de la sensibilidad, y de la ideología, y de la ideología, fascistas, muchas gracias. aplausos, 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 El curso político en sí que es una analogía hacia lo biológico, es decir, es algo que se encuentra, por ejemplo, en el colonialismo, en Spencer Lamarck, en el mismo Darwin, lo he visto en Ortega y Gasset, y bueno, está el espacio vital de Hitler, por ejemplo, y ahora últimamente en la teoría de Luhmann, por ejemplo, con el tema de… ¿cómo es que le dice? La autopoiesis. Lo que pasa es que es un elemento que a veces aparece y a veces no, es decir, no lo veo como uniforme en todos los sistemas desprepresivos, no sé si usted lo encontró en la investigación o si lo ha visto, tanto en el arte propio del discurso como el que se le opone. Ese rasgo, a mí me parece, es un rasgo que no corresponde específicamente al fascismo, la corporalización del control y del poder está mucho antes, no corresponde específicamente al fascismo. De hecho, digamos, la noción de raza llega bastante tarde, bueno, no bastante tarde, no suficientemente tarde lamentablemente, pero entra en el discurso nacionalsocialista, por ejemplo, en Alemania ya ha entrado a los años 30, o sea, ya por ahí de cuando ya habían tomado el poder, digamos, no está dentro de lo que convocaba, por lo menos articulado como en su discurso explícito. Por supuesto que lo vinculaban con corrientes de antisemitismo, digamos, que estaban ahí latentes, pero que no eran de su propiedad, por decirlo así, es parte de lo que ellos se apropian. Y por supuesto, bueno, en tanto que estaba antes y se ha desarrollado durante toda esta época, pues ciertamente, digamos, hay una vinculación bastante clara entre el control ejercido sobre los cuerpos y ideologías fascistas y ideologías fascistas, aunque no es exclusiva de esa relación entre el fascismo y, digamos, Duhmann no es fascista, hasta donde yo lo sé, lo entiendo. Habría que pensar, digamos, vamos a ver, habría que pensar, por ejemplo, si en nuestra época, si en nuestra época la relación con los cuerpos forma parte de esta especie de ecuación que Benjamin envió en su momento, en los años 20 y como si nosotros podríamos verla como parte integral de una ecuación que dirige, digamos, el sistema hacia esa sensibilidad o hacia esa ideología. Yo me temo que sí. Bueno, no quiero decir nada que no sea, digo que sea una ocurrencia en este momento. Buenas, tres preguntas. ¿Por qué iniciar la charla de hoy con Helmut Herzfeld? La segunda, ¿considera usted a los dadaístas alemanes fascistas? ¿Y es el hombre entre las ruinas la exhibición una pretensión de dadaísmo? Yo empecé, bueno, la verdad es que esa imagen es una imagen que a mí me gusta mucho porque, primero porque deja claro, digamos, un procedimiento, una estrategia estética o artística que es fundamental y que va a ser fundamental a partir de esta época y hasta hoy en día, incluso, bueno, hay grandes teóricos, grandes, entre comillas, centrales teóricos del arte que han elevado esto a un principio casi definitorio del arte contemporáneo, la estética del montaje o del collage o del tricolage o como quieran llamarlo. El procedimiento estético predominante durante el siglo XX y hasta hoy como un procedimiento que consiste en desmontar elementos que circulan por diferentes registros del lenguaje, registros del mundo simbólico o incluso del mundo de las mercancías y remontarlo, digamos, en otro contexto en conjunción con otros elementos para producir otros sentidos. No es un procedimiento meramente semiótico, sino que es un procedimiento político porque en el momento en que yo desencajo un elemento de su mundo de circulación, digamos, y lo encajo con otros elementos que no pertenecen a su mundo, no creo una reflexión solamente sobre sus significados y sus referencias, que era un poco lo que yo decía al inicio y al final de la exposición, sino que creo evidentemente, hago evidente, digamos, esa procedencia de diferentes registros como una procedencia que implica un control y un descontrol de esos elementos o de esos sentidos y significados. Es decir, cuando yo desmonto algo, digamos, cuando Regina Galindo se proyecta sobre sí las noticias de los feminicidios, digamos, en Guatemala, no nos hace reflexionar solamente sobre los feminicidios, sino sobre el soporte material de ciertos discursos que se llama periódico o diario. En este caso, digamos, Hetfield desmonta una serie de imágenes del mundo natural, ciertos signos que corresponden a cierta clase social y luego una fotografía de guerra que en su época circulaba por un libro que se llamaba Guerra a las Guerras o Haz la Guerra a las Guerras, que es uno de los primeros textos pacifistas que hubo en Europa, que lo que hace es un catálogo de las imágenes más atroces que uno se puede imaginar de la guerra. Esta era una de esas imágenes. Él la desmonta de ese libro y la monta con la hiena y hace toda esta conjunción, y no nos hace reflexionar solamente sobre los referentes de cada uno de estos elementos o de la composición que él hace, sino sobre ese rasgo de pertenencia que asumíamos como natural de ciertos elementos simbólicos y que al desmontarlos y remontarlos, digamos, se nos hace como un poquitito, al menos, cuestionable que hayan pertenecido con tanta naturaleza a otros registros. O sea, me parece que aquí la estrategia de Hertfield, que puede ser más clara en otros collages, digamos, donde usa la imagen de Hitler y la propaganda de mantequilla, por ejemplo, y ese tipo de cosas, que puede ser como más claro ese procedimiento. Además, no sólo por eso elegí esta imagen, sino que también elegí esta imagen porque hace muy claramente el vínculo entre la aparición del fascismo, o por ejemplo, de rasgos cruciales del fascismo, como la exaltación de la guerra y del principio de la acción directa, con los ricos, con el sombrero de los grandes magnates, digamos, de los grandes ricos de la industria alemana y con el collar, en este caso, con el ejército prusiano, digamos, o el ejército comandado por los nobles, o por los, sí, por los nobles alemanes, digamos, como con Bismarck y todas esas figuras terribles que hicieron la primera guerra mundial. Entonces, está mostrando, digamos, una serie de asociaciones que finalmente son las mismas que Benjamin teóricamente intentará desarrollar. O sea, cómo relaciono yo a los grandes ricos con la guerra y con la, con la guerra y, digamos, y con la, y con la ideología fascista. Y se puede hacer filosóficamente, como lo intenta hacer Benjamin, o por lo menos creando instrumentos de análisis de la cultura material, y también se puede hacer, digamos, icónicamente, por decirlo de alguna manera, iconográficamente, como lo hace Hertfield. El dadaísmo, Hertfield es parte del dadaísmo alemán. A mí me parece, bueno, y hay, por supuesto, una corriente dadista en Alemania en esa época que es tremendamente antifascista, que es directamente, digamos, se identifica casi como un grupo clandestino, digamos, de choque frente a la iconografía fascista y frente a la estética fascista. Se instalan cómodicamente en lo que los fascistas llamaban el arte degenerado, el arte de Kunst. Y hay, por supuesto, también tendencias dadaístas, sobre todo en Austria y en Suiza, que también es, digamos, espacio germánico parlante o germano parlante, que tendieron también hacia el fascismo, y que también diseñaron pósters y propaganda, digamos, nazi. Es decir, en el dadaísmo parece haber de las dos corrientes presentes. Hombre entre las ruinas no me parece una exposición dadaísta. Me parece una exposición, me parece una exposición que está bastante claramente comprometida con una lógica de la interpretación y con una lógica de la exposición y del montaje que implica, digamos, una cierta incomodidad en el espectador y en el crítico también, o quien pretende ser crítico, de no poder ubicarse estáticamente en un solo punto para hablar de ella como totalidad, lo obliga a estarse moviendo. Digo algo y tengo que moverme y digo otra cosa, y a veces esas dos cosas incluso no son coherentes. Eso me parece un gesto interesante, eso me parece un gesto interesante. Aunque también yo tengo ciertas, yo tengo críticas, pero son personales, porque yo no soy crítico, a mí no me interesa esa parte, y creo que esa exposición, digamos, también confunde algunas cosas que debería más bien ayudar a discernir. Pablo, yo quería preguntarte, no sé, no me queda claro qué es lo específicamente fascista de la dicotomía que presentabas en Benjamin, de este arte o fascista o revolucionario que todavía podría ser ahora, porque me parece que es una forma tal vez del siglo XX de ver una discusión que tiene larga data, oficialidad, no oficialidad, clasicismo, romanticismo, folclorismo, cosmopolitismo, lo que en el siglo XX hemos hablado, tradición y ruptura. Y me pregunto si no tendrá que ver con las formas de reproducción del arte concreto, no creo necesariamente que un arte fascista sea inevitablemente popular, y pienso en la vanguardia que representaron los futuristas, pero también ciertos modernistas ingleses, que escribieron una poesía que en su momento fue de todo menos populista, y que de pronto con lo que tiene que ver es con los medios de reproducción de ese arte, de hecho Walter Benjamin habla de las condiciones de reproducción del arte en una época de producción industrial, entonces la pregunta concreta es qué es lo específicamente fascista de esa dicotomía en el siglo XX entre arte y política. Bueno, lo que parece señalar Benjamin, y que a mí me parece es muy interesante y se puede ver no sólo en Benjamin, sino en otras discusiones, digamos, entre otros intelectuales, digamos, si uno incluye la figura de Brecht, por ejemplo, en esa época, o de Ernst Bloch, o hay otros personajes que están ahí discutiendo sobre este problema, ¿verdad? El fascismo es un sistema que irrumpe en la sensibilidad europea de la época, ¿es una inserción violenta en el transcurso del gran proyecto de civilización moderno, o es una consecuencia lógica de una serie de cambios acelerados de los últimos 50, 60 años en Europa, desde mitad del siglo XIX, digamos, hasta el XVIII o el XIX? Bueno, esa pregunta es la pregunta que ellos se hacen, ¿verdad? Es la pregunta que a mí me parece que es muy interesante porque si uno toma la posición de no ver el fascismo como una irrupción, digamos, como una especie de ruptura violenta en esa historia, sino como una consecuencia más o menos, pero lógica siempre, de una serie de cambios en el sistema y en Europa, entonces está obligado a pensar que la sensibilidad que produce artísticamente en esa época, de alguna manera está vinculada también a esos cambios y también tiene que tener alguna relación, digamos, de concordancia con ese sistema, con ese sistema, digamos, si corresponde a esa época, ese sistema político por una serie de causas y de cadenas, digamos, de acontecimientos o de cambios, también podría corresponder una determinada estética, una determinada estética o una determinada sensibilidad. Ese es el razonamiento que yo veo que ellos hacen como planteamiento del problema. En Benjamin uno no encuentra una respuesta categórica de que es así o es asá, pero lo que tampoco encuentra, y esto es interesante, es la afirmación de que exista un arte fascista. Y Brecht mismo, digamos, luchaba fuertemente, sobre todo cuando ya estuvo en Estados Unidos, por combatir la idea de que hubo o hay un arte fascista. Eso no existe, decía Brecht. Lo que hay es una sensibilidad fascista que irrumpe en una serie de prácticas sociales y culturales, incluida la del arte, y que el arte no puede ser visto, entonces, como fascista, pero sí como un campo de batalla, una especie de espacio de disputa, o el arte está en disputa, digamos, entre ideologías o sensibilidades que pueden ser fascistas o no ser fascistas, y pueden ser de otros muchos tipos posibles, ¿verdad? Entonces, esa distinción es interesante, por supuesto, digamos, es un tema que se debate constantemente, ¿verdad? Céline, Rapaunt, bueno, en filosofía Heidegger, es decir, pero Heidegger no era artista, o sí, pero este tipo de discusiones, digamos, siempre ponen en claro, vamos a decirlo así, que lo que está en disputa es el arte, pero no porque el arte pueda hacerse fascista o no hacerse fascista, sino porque el arte puede ser, puede entrar a jugar en procesos mayores a él. La importancia del arte, y decía Brecht esto, claro, directamente, no es central, el lugar del arte no es central, el arte entra a circular, el arte es movido, es ubicado, es colocado, es puesto y es no puesto, es invisibilizado o visibilizado por una serie de fuerzas, digamos, que son las cruciales, digamos, y pueden haber correspondencias o no correspondencias entre ellos. Ahora, la alternativa que presenta Benjamin, entonces, no es entre arte fascista o arte revolucionario, sino es entre un proceso que él llamaba la politización del arte y el otro proceso que es la estetización de la política. Esa distinción tiene problemas y hoy es muy, muy cuestionada, digamos, Rancière, Rancière, que es un filósofo político y también del arte y de la estética, ha estado trabajando muchísimo cómo no, o las condiciones por las cuales ya en nuestra época, digamos, ese esquema de estetización del arte o politización, estetización de la política, o, sin embargo, la politización del arte, digamos, ya no son alternativas excluyentes o únicas, sino que hay una serie de modelos intermedios que son importantes, fundamentalmente por una razón, y es que en esta dicotomía que produce, o en esta dialéctica que produce Benjamin, está operando todavía el concepto burgués de arte, que es el de la autonomía del arte, como si el arte fuera un espacio autónomo, la política otro espacio autónomo y establecen relaciones, ¿verdad? Y se sabe, bueno, después de las vanguardias, obviamente, y se sabe, digamos, que esa autonomía queda en cuestión durante el siglo XX y por lo tanto el esquema no es tan claro como el que este altera a este y este altera a este porque son distintos e individualizables, digamos. Entonces, eso, Ranciere ha hecho un esquema, pero es complicado, es un poco complicado hablar. La estética de lo político y la política de lo estético y hay una serie de… y introduce el término de la policía o la policía y eso es otro rollo. Pero, en términos prácticos, en términos prácticos, en términos del ejercicio de producción artística contemporáneamente, yo siempre me lo pregunto y cuando tengo la oportunidad se lo pregunto a personas que hacen arte, es decir, si tienen ese dilema o no tienen ese dilema todavía ahí, ¿verdad? Es decir, si las nociones de forma y contenido, digamos, todavía están operando en el trabajo, en las formas de trabajar de ellos, en el sentido de que me interesa instalar cierto contenido en ciertas formas o me interesa modificar ciertas formas para ver qué contenidos alcanzo y en qué medida eso es concebido como una instalación, como una intervención política o no en su práctica. ¿Verdad? Si la experimentación meramente, digamos, entre comillas, formal, con lenguaje, implica para ellos una intervención política o si simplemente es una experimentación de taller o no. Digamos, esas cosas son interesantes de conversar con… más bien, creo yo, con los artistas, a ver cómo resuelven ellos esos dilemas o ni siquiera si es que se les presenta. A mí me parece, y por lo que yo he investigado, que ha sido un periodo muy… bueno, lo que investigué, que fue un periodo muy corto del arte centroamericano, después de los acuerdos de paz hasta el 2000, que eso lo investigué con relativa profundidad, a mí me parecía que había un gesto muy interesante y fue en lo que me concentré, que era el juego constante con los registros de lo verbal y de lo visual mezclados, la experimentación constante, digamos, con las relaciones entre imágenes y palabras, de tal manera que, digamos, palabras, palabras, unidades semánticas, ¿verdad?, palabras que uno identifica específicamente con un registro del lenguaje, ciertos artistas los utilizaban, digamos, en obras cuya imagen no correspondía a ese registro verbal, por lo cual hacía visible lo que no estábamos viendo en la obra, que era ese registro verbal, y nos hacía chocarlo con un registro visual que tampoco estaba ahí, y esas experimentaciones a mí siempre me parecieron fascinantes, digamos, en artistas, bueno, en Priscila Monge, en otros artistas, ¿verdad?, no voy a mencionar aquí para no excluir, bueno, ya excluí a todos los demás que nos hicieron, pero, bueno, en toda esa serie de artistas, y es curioso, se da una explosión del uso de la palabra, en esa época, por ejemplo, del uso de la palabra escrita dentro de las artes visuales, se da en un momento muy curioso en Centroamérica, que es un momento en donde la toma de la palabra y la capacidad para, digamos, la posibilidad de lo decible y de lo visible se abre, digamos, después de los acuerdos de paz, parece que hay una especie de fervor, digamos, no sólo por mostrar o por hacer visibles ciertas cosas, sino que parece que los artistas visuales, por lo menos los de esa generación, parece no resistirse también a la apertura de lo decible, y a juntar las dos cosas para mostrar las convenciones mediales, digamos, que se imponen sobre la cultura verbal y la visual como separadas, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias.